y elástico está mucho mejor porque así se lo ponen y se lo quitan a ver Petra, ¿le mides con el dinamómetro? ¿le mides con el dinamómetro? ¿le mides con el dinamómetro? midele con el dinamómetro ya está mami no, lo llevas ahí a ver así, mejor, ¿no? ¿te sentes en cuenta? el campeón ahora vamos a tomar con las fotos, ¿vale? ¿ya dormimos con el noche con él? muy bien